Día 798. Hoy traemos muchas noticias desde la dirección de Abdiivka. Aquí los rusos han lanzado una serie de costosos ataques contra el asentamiento ucraniano de Verditchi para tomarlo en un embolsamiento. El principal objetivo ruso al noroeste de Abdiivka es romper las líneas defensivas ucranianas y llegar a la ciudad ucraniana de Pokrovsk, que sirve como principal cuartel general ucraniano en la región. La primera línea defensiva ucraniana en el camino de la operación rusa se encuentra a lo largo del río Durna. Desde la caída de Abdiivka, los rusos han estado intentando continuamente romper estas defensas ucranianas por múltiples lugares. El asentamiento de Verditchi está situado en el borde más exterior de las defensas fluviales ucranianas, razón por la cual ha sido testigo de la mayor intensidad de los enfrentamientos en esta dirección. Después de que las fuerzas rusas consiguieran cruzar la vía férrea, lanzaron inmediatamente numerosas oleadas de ataques en dirección a Verditchi. La 47ª brigada mecanizada ucraniana compartió imágenes de drones que mostraban las pérdidas rusas en la carretera entre Estepobey y Verditchi desde la caída de Abdiivka. Las notables pérdidas rusas en esta carretera ascendieron a 20 vehículos blindados de transporte, 8 vehículos todoterreno, 2 vehículos de ingeniería y varios otros sistemas de armas. La brigada ucraniana declaró que los rusos habían perdido hasta 1.300 soldados solo en estos ataques en un intento de alcanzar el asentamiento, ya que las imágenes también muestran la zona de campo y la propia carretera sembrados de bajas rusas. La 47ª brigada mecanizada también compartió imágenes en las que contraatacaban uno de estos asaltos rusos con un vehículo de combate de infantería Bradley, inutilizando y destruyendo el blindado ruso en un duelo. Tras los increíblemente costosos ataques, los rusos consiguieron finalmente alcanzar el asentamiento de Verditchi propiamente dicho. Las imágenes geolocalizadas muestran a las fuerzas rusas lanzando ataques con uno o dos vehículos blindados a la vez. Operadores de drones de la 47ª brigada mecanizada compartieron imágenes geolocalizadas de ellos destruyendo un vehículo de transporte blindado ruso que había logrado entrar en el asentamiento con un dron FPV. Otro vídeo geolocalizado muestra a un grupo de asalto ruso intentando entrar en el asentamiento y tomar posiciones en las casas destruidas. Por desgracia para los rusos, nada más entrar en el poblado, fueron alcanzados por un dron kamikaze FPV. La infantería rusa intentó entonces desmontar, pero fue inmediatamente atacada por fuego de armas ligeras ucraniano y destruida. Los operadores de drones ucranianos también compartieron imágenes geolocalizadas en las que atacan y destruyen un tanque ruso T-80 cerca de este pobe y otro vehículo blindado de transporte en las zonas de campo frente a la propia Verdichy. Curiosamente, ambos vehículos estaban equipados con sistemas de guerra electrónica que deberían haber contrarrestado a los drones ucranianos. Esto demuestra que, o bien los ucranianos se han adaptado al uso de sistemas antidrones y han encontrado la forma de contrarrestarlos eficazmente, o bien que los sistemas rusos de guerra electrónica son menos fiables de lo esperado. Tras esta serie de fallidos asaltos frontales a la propia aldea, los rusos decidieron intentar flanquear la línea defensiva ucraniana por detrás del río. Aunque los rusos consiguieron abrirse paso hasta el asentamiento ucraniano de Ocheretene, inmediatamente después lanzaron una serie de ataques de flanqueo contra Verdichy. Sin embargo, los rusos están utilizando la planta química de Abdiivka como base de operaciones avanzada, ya que los numerosos edificios industriales permiten a los grupos de asalto rusos esconderse y apoyar sus ataques con vehículos blindados. En un intento de atacar desde esta dirección, tuvieron que cubrir mucho terreno abierto para acercarse siquiera a las líneas ucranianas. En consecuencia, las imágenes geolocalizadas publicadas por la 47ª Brigada Mecanizada muestran que el primer grupo de asalto ruso, formado por tres tanques, fue rápidamente localizado por operadores de drones ucranianos, que ya estaban dirigiendo misiones de fuego de artillería contra la infantería rusa en este pobé. Los operadores de drones y los equipos de artillería centraron entonces su atención en los tanques rusos atacantes, destruyéndolos uno a uno antes incluso de que se acercaran a las defensas ucranianas. Poco después, los rusos lanzaron tres ataques más en dirección a Verdichy. El siguiente ataque ruso consistió en un único vehículo blindado de transporte que fue igualmente avistado poco después de partir de la planta química de Abdiivka. Los artilleros ucranianos abrieron fuego contra el vehículo ruso, que se asustó y decidió dar media vuelta. Los ucranianos no cejaron en su empeño y siguieron disparando contra el vehículo ruso en retirada, hasta lograr alcanzarlo, cosa que se evidenció dado que el humo blanco de su equipo de cortina de humo se volvió negro, acabando así con el grupo de asalto ruso. El siguiente ataque ruso logró acercarse más a la consecución de su objetivo de flanquear a los defensores ucranianos en Verdichy. El grupo de asalto ruso estaba formado por dos vehículos blindados y un todoterreno, que lograron pasar las líneas de árboles al norte del asentamiento. El primer vehículo blindado, sin embargo, fue rápidamente destruido por la artillería ucraniana, mientras que el segundo solo quedó inutilizado. La infantería rusa, que iba encima del segundo vehículo, desmontó rápidamente de su transporte inutilizado e intentó correr hacia la arboleda para cubrirse. Una vez más, los ucranianos no dejaron en su empeño y abrieron fuego contra la infantería rusa, desmantelando por completo el ataque ruso. El último vehículo todoterreno fue enviado entonces para apoyar el ataque, pero como no estaba blindado, no tenía ninguna posibilidad contra la artillería ucraniana. Los operadores de drones de la 47ª Brigada Mecanizada publicaron posteriormente otro vídeo en el que destruían un vehículo todoterreno ruso con un dron FPV Kamikaze. Aunque los rusos fracasaron en sus intentos de tomar Verdichy directamente, consiguieron seguir avanzando hasta el asentamiento de Ochoretene. En ese momento, la situación se volvió cada vez más desesperada para los defensores ucranianos de Verdichy, que se vieron obligados a rechazar los ataques rusos desde casi todos los flancos. Casi dos semanas después de los infructuosos ataques rusos iniciales contra Verdichy, los rusos habían conseguido rodear el asentamiento ucraniano y cortar por completo su principal línea de suministro. Esto obligó a la 47ª Brigada Mecanizada ucraniana, responsable de la defensa de la zona, a retirarse completamente del asentamiento, ya que permanecer en sus posiciones sería en suicidio. Al final, los ucranianos se han retirado completamente de sus defensas en Verdichy. La 47ª Brigada Mecanizada mantuvo la línea todo el tiempo posible, pero finalmente se vio obligada a retirarse, ya que los rusos habían roto su flanco norte. Es importante señalar que los rusos destinaron casi una división entera de infantería motorizada y otras múltiples brigadas a la dirección de Ocheretene. Y aunque Verdichy era un pequeño pueblo de menos de 300 habitantes, los rusos han perdido casi 1.500 soldados y docenas de vehículos blindados en sus intentos de tomarlo. Si los ucranianos siguen infligiendo un ritmo tan elevado de pérdidas a las fuerzas rusas, los destacamentos rusos perderán rápidamente su capacidad de combate, provocando una culminación prematura del esfuerzo ofensivo y la consolidación de la línea del frente. Si estás en contra de la invasión de Ucrania y quieres apoyar nuestro trabajo diario, considera hacer una compra en la tienda online UA Supporter. Aquí podrás encontrar un gran número de productos con símbolos ucranianos, no solo para mostrar tu apoyo a este canal, sino también a Ucrania. El enlace a la tienda online está en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.